Estamos hablando de supuestos actos de corrupción. La ex primera dama de la República, Banda Piñato, acudió al juzgado séptimo de instrucción para conocer la decisión del juez en torno a la petición que hizo su defensa para que ella continuara el proceso en libertad. El juez resolvió que se mantenga con arresto domiciliar. En septiembre de 2018, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó al juzgado de instrucción que se le otorgara dicha medida por el delito de lavado de dinero y activos. La Fiscalía la acusó de recibir presuntamente fondos de su ex esposo, el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, que provenía de la cuenta de gastos operativos de la Presidencia de la República y que la imputada presuntamente utilizó para el pago de sus tarjetas, cancelación de préstamos, viajes y otro tipo de gastos.